Yo no hubiese imaginado hace un año que pudiera lograrse todo esto por concordancia de sexo género en el ámbito legal. Podría decir que tiene cierta influencia el hecho de ser vecinos del país del norte. En cambio, en países como Perú, también tengo mucho contacto con chicos de ella, no hay tal facilidad, al menos en el ámbito legal. Ahora, nivel socioeconómico, de igual modo, la cultura o el modo de informarse respecto al proceso de la corrección, no es lo mismo en la mayoría de las personas que tenemos acceso a un equipo de cómputo, a una persona que nada más informa a través de revistas, periódicos o canales de televisión. Entonces, todo esto en conjunto, lo que les he estado diciendo, está en consenso. Tiene un ejército en la cual se deposita. Y eso es, concepto de hombría, masculinidad, de acuerdo a esa historia familiar y relaciones sociales. Y bueno, les quiero mostrar un poco acerca de este canal. Este es un pequeño video sobre los colaboradores que hemos estado invitando. sobre este brinco que se podría llamar, ser una persona con historia de género, ser una persona con la sexualidad. Él quiso conservar su honor y mato, y es muy respetable. Pero igual, hace falta un foro para poder expresarlo. La dirección es www.youtube.com. Por el momento, estamos manejando nada más expresión de chicos trans, o cuando se vuelve de género, con la posibilidad de que se incluyan también las chicas, como para tener un espacio más diverso. ¿Alguna pregunta más?